viajera de una canción que compuse con mi hermano Marximiliano, ahí yo dije me gustaría hacer una canción en seis octavos entonces empecé a tocar una progresión en seis octavos y a él le suscitó la letra en el momento casi, le recordó una situación en donde él se topó con una chica que le llamó la atención y nunca más la volvió a ver, de eso es más o menos lo que habla la letra, después yo la llevé la presenté a los chiquillos y la Vale nos ayudó a terminar de musicalizar la letra, porque el coro no logramos armarlo entonces la Vale ahí muy elopuente, tomó las letras y me dijo mira, soy que podríamos contarlo de esta forma y... nada más fácil eso, como musicalizar la letra más que crearla fue bastante especial, bonito para mí, porque bueno, es un tema más personal, yo creo pasa eso, del auto boycott, del autosabotaje, entonces a veces uno creía, yo creía hasta en ese momento que no podía y pude y bien, y los chiquillos súper buena onda volver así como desde... porque yo los chiquillos lo había dejado ver como hace como tres, cuatro semanas entonces yo también había perdido un poco me sentía, pero los chiquillos como que me me acogieron súper bien y fueron aceptando todo también lo que yo iba haciendo en el instrumento me como que me emociono igual de recordar el momento de recordar el momento que me ayudó de recordar el momento de recordar el momento de recordar el momento de recordar el momento Gracias.